Gusi Lau rompe el silencio y recuerda escándalo con Ángel Aguilar Lo que confirmó una relación entre ellos Y además causando revuelo por la diferencia de edad Yo siempre he dicho que vale más tener el corazón en mil pedazos Pero la conciencia en una pieza La vida es la vida de cada persona Le afectó más a ella y a mí me dolió por ella Aunque ya pasaron cuatro meses desde aquel momento En que se filtraron las fotografías de Ángel Aguilar y Gusi Lau Donde justamente se veían bastante cerquita como dándose un beso Pues justamente estos queridos famosos continúan envueltos en el escándalo Y es que recientemente el famoso compositor mexicano Estuvo rompiendo el silencio sobre todos los inconvenientes que vivió luego de esa filtración Y es que no solamente fue un momento incómodo el cual él vivió con su novia Sino que también estuvo poniendo en tela de juicio a sus familiares y amigos Pues justamente alguno de ellos tuvo que haber sido el responsable de la filtración de dichas imágenes Fue durante un pequeño encuentro con los medios Donde el compositor Gusi Lau estuvo entonces lamentando la situación que vivió la intérprete de música regional mexicana Pues recordemos que justamente Ángel Aguilar fue fuertemente señalada Luego de que se filtraran estas imágenes Por algo tan normal como una simple muestra de cariño como cualquier otra pareja podía darse Cabe recordar que antes de que estas imágenes se hicieran públicas La identidad del novio de Ángel Aguilar era desconocida Pues justamente durante toda su trayectoria artística Ángel Aguilar ha tratado de ser muy reservada con su vida personal Pues todos los problemas en las parejas afectan Pero pues laboralmente seguimos trabajando Pero recordemos que no solamente las imágenes de ellos dándose una muestra de cariño Fue lo que hizo que los internautas comenzaran a hablar Pues muchos coincidían entonces en el hecho de que entre ellos había una notable diferencia de edad Se vale más no decir nada ya nunca Ni mostrar nada nunca Ni subir nada Pero ahora finalmente Guzilao estuvo rompiendo el silencio Y hablando al respecto de lo que él considera que significa una relación Y estuvo mencionando estos difíciles momentos que estuvo viviendo luego de toda esta filtración Parejas que sí logran atravesar todos los problemas También el compositor estuvo asegurando que él estaba realmente enamorado Y que desafortunadamente la controversia fue ganando un poco más de terreno Y terminaron entonces siguiendo caminos separados Si duele más de la forma O sea por la manera que se terminó así Pero no solamente eso fue lo que estuvo mencionando Guzilao Pues él estuvo aclarando entonces que no tomaría acciones legales En contra de aquella persona que filtró dichas fotografías Pues además todavía desconoce de quién se trata Obviamente sospeché pero no me da mi cabeza para pensar Porque tenía casi pura familia Sin embargo también estuvo revelando un gran aprendizaje que tuvo de esta experiencia Y es que ahora continúa limitando su círculo cercano de amistades Pues justamente el que tenía afectaron su confianza Pues tanto sus familiares como su madre no entendían Por qué fueron tan fuertemente señalados por el mundo del espectáculo Por esta relación que mantenía con Ángel Aguilar Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión